El presidente actuó tuerto en términos de justicia, indultó solo a los delincuentes... ¿Está hablando de tuerto por la gente que fue mutilada en el estallido? Sí, puede ser, correcto. Operó, ¿no es cierto?, mirando para un solo lado, que son los delincuentes que fueron detenidos y procesados y no carabineros. Yo soy partidario que en la nueva constitución se suprima el derecho de indulto presidencial y pasarse a la Corte Suprema para que solo por razones humanitarias, estas enfermedades terminales o cierta edad. Yo creo que hay que estudiar más razones porque también tiene que ver con cómo enfrentar circunstancias históricas y políticas del país. Por eso el uso de los indultos durante el gobierno de Patricio Elwin y después muchos de los indultos del gobierno de Eduardo Frei y luego de Ricardo Lejos que tenían que ver con los impactos de la dictadura. Con el fundamento de paz social, los fundamentos de los decretos de Boric en este caso están sustentados también en el tema de la paz social producto del estallido. Y eso creo que es una conversación que democráticamente tenemos que dar.